Eh... Tienen AP, ¿no? Este va AP, esta va AP... Sí, venga, va, me voy a hacer esto... Esto y esto... Me toca dar la narices que me digan a mí cuando soy el que está carreleando, ¿vale? Que voy 4-0-1, no lo entiendo, de verdad, o sea... Que me hace gracia, ¿sabes? Me hace mucha gracia... No llego... Voy a intentar llegar, pero no sé si llegaré... Nada, nada, ya está... Bueno, hemos conseguido matar a Shaco, al menos... Tenía que flashear, pero bueno, es lo que hay... Es que si no, no llegaba... Y si no me tiraba, se hubiera puesto invisible y se hubiera escapado, entonces... Era lo ideal hacer esto... Madre mía, el Yasuo, ¿no? Hasta la cocina, amigo... Vaya boquete les está haciendo Yasuo, la Virgen... Vaya boquete les está haciendo Yasuo... Es que... El Jax este es malo, ¿eh? 0-4... Vale, ahora nos hacemos el Dragon Z... Nada, la partida está yendo muy bien... Demasiado bien, es que vamos a ganar... Demasiado pronto, tío... A ver si viene... A ver, yo tengo ulti... Osea que... Les podemos hacer bastante daño... Aún no me lo llevo, al menos... Así, fácil, ¿sabes? ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí, socorro! Hasta luego... Eso no se lo esperaba, Jax, ¿eh? Ah, es que he pillado al débil del equipo... Por eso me he tirado, ¿eh? Porque sabía que Jax iba muy mal... Y digo, pues... Me he tirado por él... Esto va muy bien porque tiene mucha sinergia con... Con la ulti de Warwick... Vale... Es una build que se lleva mucho ahora... Los ataques básicos infligen 40 puntos de daño mágico adicional al impactar... Entonces... Claro, el ulti de Warwick es ataque básico, ataque básico... Bastantes ataques, ¿vale? Y luego pone... Los ataques básicos roban 5 resistencia mágica al objetivo al impactar... O sea que es que es... Tiene mucha sinergia con... Con el personaje... Venga, vámonos por aquí... Pero mucha sinergia... Es... Es un core item para él, desde luego... Y a partir de ahora ya nos hacemos todo tanque... Vamos a ser tanques al fin y al cabo... Vamos a ser off-tank... Que se lleva mucho ahora... De hecho ahora es... Este meta es de... De ser muy tanque... Venga... Y con el cangrejete ya nos hacemos... El devorador... Un poquillo tarde... Pero bueno... Ha valido la pena porque hemos cankeado mucho... Estamos bastante inflados... Vamos 5-0... O sea que... No hay mal que por bien no venga... Aquí no hay nadie... Vamos a poner un ward aquí... Y le quitamos el... Están demasiado lejos tío... No podía darles... Estás un poco muerto... Jax... Dios, digo que se va a escapar y todo... No... Sorry pero no... Venga... Perfecto... Me voy a la base... Que creo que me llega ya... No, no me llega pa'l corazón... Pues me voy a esperar... Vamos a farmear un poquito... Así cogemos el red... Que está a punto de salir también... Pobre Jax... 1-7 tío... Le estamos dando pero fuerte al pobre... Tampoco lleva una buena maestría... Señor del trueno no... Encima contra un Yasuo... Es que lo tenía difícil... Todo hay que decirlo... Jax contra un Yasuo... Se han rendido... Bueno... Bien... Buena partida... No como la anterior... Casi un desastre... Mayúsculo... Mira... Hemos ganado una S... Ya veis... Nivel 2... Hemos jugado 3 partidas... O 2 partidas... No me acuerdo... 2 o 3 partidas... He jugado solo... Una para probarlo... Y no... No hemos hecho mucho daño... Pero es que tampoco nos hace falta hacer mucho daño... Ya veis que... Se trata de cazar... Cazas con la R y... Y ya está... Muy contento la verdad... Espero que os haya gustado... Eh... Vamos a hacer una cosa... Eh... Tengo llaves... Vamos a abrir un cofre... Forjamos una llave... Y abrimos un cofre... A ver que nos toca... Tengo muchos cofres... Pero pocas llaves... Esto es un... Esto es un robo... A ver que nos da... Morgana espectro lunar... Que guay... Ah... Sabéis que Morgana me gusta mucho... O sea... Pero no tenemos esencias... Mejorar aspecto permanente... 675 esencias... Y no tenemos... Eh... A ver esto... Solo me da 250... Si lo desencanto... Esto habrá que ir acumulando... Acumulando... Cuando tengamos mucho... Empezar a desencantar cosas... Por ejemplo... Esta la podría desencantar... La de Shaco... ¿No? Y... Y cuando tenga suficientes... Esencias... Pues la hago permanente... ¿Veis? Necesito 675... Mucha paciencia... Habrá que tener... Esto no sé qué es... La tienda para comprar... Pero yo paso... O sea... Yo no me gasto dinero... Más que nada... Por la situación económica... En la que estoy... Y cuando me salgo... Un trabajo estable y tal... Y de eso... Pues me gastaré dinero... Porque juego mucho y tal... Pero por ahora... No me gasto nada... Una pena gente... Eh... A ver si... Me van saliendo más llaves... Que no salen muchas... La verdad... Y compramos algún... Y mejoramos algún aspecto... Nada más... Espero que os haya gustado... La partita de hoy... Ha estado bastante bien... Y eso... Nos vemos en el siguiente... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!